Comenzamos de inmediato con el tema del día, el tema internacional del día, que ha sido este denominado autogolpe de Estado de Luis Castillo, que termina con una presidenta ya en funciones. Saludamos a Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. ¿Cómo has visto estas cuatro horas intensas, sorpresivas? Nadie esperaba lo que hizo el día de hoy Luis Castillo, que además a esta hora está detenido en la Prefectura de Lima. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Matilde. Era inesperado el movimiento, la movida final, pero que este conflicto estaba llegando a una conclusión era evidente. Él ya había sufrido dos acusaciones constitucionales y ahora se apestaban a darle la tercera. Y según se ha señalado, fue esto lo que precipitó esta movida. Difícil de explicar por parte de Castillo. Difícil en el sentido que parece no tener lógica, política, de no haber preparado el terreno para una respuesta de este tipo, que sin duda iba a agrupar a buena parte del mundo político peruano, como lo señalaste tú bien en la votación en el Parlamento, 101 votos en contra de Castillo, con ocho votos a favor. Es decir, prácticamente no tuvo aliados en el Parlamento. Y uno se pregunta qué tuvo en mente cuando hizo esta movida. Está claro que él preveía que la acusación constitucional iba a prosperar y que lo iban a remover. Pero si tú te quieres oponer y quieres tomar una medida tan radical como cerrar el Congreso, tienes que, por lo menos, por decirlo de manera coloquial, asegurarte que la piscina tiene algo de agua. Pero en este caso se encontró con una situación totalmente adversa y uno se pregunta con qué lógica realmente actuó. Si no buscó aliados, ¿qué es lo que trataba de obtener? Porque así como lo hizo, era difícil que tuviera otro resultado que el que estamos observando. Y hasta este momento, por lo menos, uno de los consuelos para el Perú es que parece no haber violencia, han habido manifestaciones, pero no una violencia que haya causado víctimas. Bueno, al parecer esa es la pregunta que se hace en todos, Raúl, porque esto demostraría una vez más la inexperiencia política que tuvo Luis Castillo desde el comienzo, porque muchos plantean que si lo que pensaba él era tener una vía de salida para pedir asilo en alguna embajada, poder asilarse en México, como era su intención, lo lógico hubiera sido que primero hubiera pedido el asilo político y luego hubiera hecho la carta de renuncia o lo que él hubiera querido en adelante. Pero él primero pide esta destitución del Congreso, donde además pide, más bien anuncia, que va a realizar cambios también en el sistema legislativo y luego sin ninguna clase de apoyo, es que él se va incluso en un auto que a todas luces era el auto de la presidencia a la Embajada de México, anunciando que iba ahí para que pudieran detenerlo. Es muy curioso el modo de accionar que ha tenido el ya destituido Luis Castillo y se vienen horas bastante complejas para él, porque, ah, perdón, Pedro Castillo, pero se vienen horas muy complejas para él, porque lo que tienen en proceso judicial, bueno, tenía ya seis investigaciones en su contra, con esto se añade ya una séptima, porque va contra la Constitución, de eso es lo que está acusado en este momento, por eso lo detienen en flagrancia, por lo tanto, sin apoyo político, con todas estas acusaciones en contra, la cárcel es lo más seguro que se viene, no solamente por esta detención en la que está atravesando ahora ahí la prefectura, sino que lo que pudiera venir para adelante sería el mismo destino que han tenido los anteriores presidentes de Perú. Exacto, Matilde, tal cual, y ya hay varios presidentes que están cumpliendo penas o que las han cumplido, de manera que resulta difícil pensar que después de una situación como la que hemos vivido, él vaya a otro lugar que a una celda, pero lo que hay que tener en cuenta también es que a él se le hizo imposible la presidencia desde el momento en que ganó, y que ganó en forma circunstancial por una división de candidatos y como tantas veces ocurre en política hace un par de años, él resultó siendo el mal menor, por lo menos para la mayoría de los peruanos y eso fue lo que le dio la victoria hace 17 meses y desde el día uno tuvo dificultades para gobernar y comenzar a aplicar su programa, fue perdiendo apoyos graduales, incluso el de su propio partido que lo había llevado a la presidencia, de manera que él estaba en un callejón sin salida y probablemente con conciencia de eso trató un último cartucho, pero que no tenía ningún destino, por lo menos, como lo señalas tú también, no se ve cuál era la lógica, la racionalidad de la movida que intentó, era evidente que no podía cerrar a un Parlamento unido, ni menos aún un Parlamento que por lo que se ha visto tenía el respaldo cerrado de las Fuerzas Armadas y la Policía, que no tardaron en señalar que no iban a acatar órdenes provenientes que ellos consideraban ilegítimas y que la suspensión del Parlamento sí les parecía inaceptable, que el presidente no tenía la autoridad para ello y probablemente tampoco tenía la simpatía de un grupo importante de oficiales en las Fuerzas Armadas, de manera que, por donde lo mires, esto no aparece, parece tener una lógica política. Exactamente, además, bueno, quien era una de sus principales escuderas, que era Dina Boluarte, su primera vicepresidenta, que incluso en un principio se comentaba que podía partir con él, es la que, bueno, no es la primera, pero es una de las voces que sorprenden al entregar esta declaración, quitándole todo el respaldo a Pedro Castillo, indicando que esto se trata de un autogolpe, no lo dice en el tuit, pero lo dice más adelante, siendo muy dura y ya abriendo el terreno y diciendo claramente que ella va a asumir la responsabilidad que tiene constitucionalmente, que es convertirse en presidenta de la República y también es lo que dice en este primer discurso, un discurso de unidad, en el tuit de Dina Boluarte y también en su primer discurso, pareciera que había un acuerdo político previo, ¿cómo lo ves tú, pese a lo sorpresivo que fue esta decisión que toma Pedro Castillo durante esta jornada, en el tuit y en su primer discurso, ya pareciera que tanta sorpresa no había? ¿Qué es lo que tú ves en la redacción de este primer mensaje? Bueno, lo primero es que Dina Boluarte dice voy a gobernar todo lo que resta del periodo, es decir, hasta julio del año 26, yo no soy una transición para llamar a elecciones en un par de meses, que es lo que suele ocurrir en muchas circunstancias como esta, yo quiero cumplir todo el periodo, y es un periodo largo porque, bueno, estamos recién en el 22, de manera que hasta el julio del 26, y ella dice tengo un programa, tengo una serie de ideas, ha mencionado alguna, es decir, ella se está preparando para gobernar en serio y cuatro años, bueno, el equivalente a un periodo presidencial chileno actual, de manera que ese es un elemento importante y que se la haya elegido a ella tampoco es casual, a través de ella hay una continuidad constitucional, era la vicepresidenta, hubiese sido diferente si al sacar, al deponer a Castillo, hubiesen traído un político de derecha, alguien de otra corriente política, eso habría tenido otro impacto a nivel de la población, pero yo diría que la situación todavía es absolutamente inestable en el Perú, hay un acuerdo efectivamente, pero es un acuerdo, en este momento están desatadas las pasiones y las ambiciones, y hay muchos que aspiran a la presidencia, como siempre ocurre, y en estos periodos de confusión, a río revuelto, ganancia de pescadores, y, digamos, doña Dina Boulgarte va a tener que luchar por asentarse en el gobierno, si ese va a ser el caso, y creo que desgraciadamente Perú va todavía a atravesar periodos de turbulencia, que, como sabemos, es pésimo para la región, es decir, esto irradia una sensación de inseguridad, de inestabilidad, que va mucho más allá del Perú, que esto complica una serie de reuniones regionales que estaban previstas, es decir, para toda América Latina, y especialmente para América del Sur, esto es un escollo significativo, y vamos a ver cómo se sale de esta situación, ojalá se mantenga sin violencia, y que el Perú se pueda estabilizar al más breve plazo posible, pero esta ruptura, estos quiebres, suelen dejar heridas, suelen dejar cicatrices, entre otros, finalmente Castillo ganó las elecciones, y tenía una popularidad en las encuestas, superior a la del Congreso. Claro. ¿Cómo ves la reacción y la respuesta internacional que ha habido, al conocerse de su decisión y también lo que ha ocurrido en el Congreso? AMLO en México pareciera ser el único que le da un respaldo evidente. Bueno, era previsible, digamos, el rechazo, y sobre todo, el que más cuenta es el de Estados Unidos, en definitiva, que es Estados Unidos el que lleva la batuta en la región en muchos sentidos, y esta condena de parte de Estados Unidos, bastante severa, de que si Perú no se ajusta a la órgana, esto va a ser, es decir, bueno, ya la situación ha pasado, ya hay una nueva situación, pero yo creo que para el Perú esto va a abrir un periodo difícil. Bien, Raúl, muchísimas gracias por este análisis a esta hora de la noche, cuando han pasado pocas horas desde todos los hechos que se han venido sucediendo en el Perú. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de lo que está ocurriendo en Lima, cuál es la respuesta de los ciudadanos, así que seguimos atentos a aquello. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches.